¡Ay, boludo! ¡Odio ser pobre! ¡Le debo mucha plata a la gente! ¡Y siento mucha pena por Oliver! ¿Para qué carajo te endeudas? Es que... me gusta vivir la vida al límite, bro. Comprar mangas no es vivir la vida al límite, pelotuda. Es ser un fracaso de ser humano. ¡Ah, che, 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 che! ¡Me acordé! ¿Le mandaste a Oliver la plata que te mandé? Rod, ¿qué carajo te pasa? ¿Te volviste tiktoker? Si no lo querés, me lo quedo yo. ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡Rod, maga! ¿Me esperaron mucho? ¡Hola, Oli! ¿Te llegó parte de mi pago el otro día? ¿Eh? ¿Qué pago? Que yo sepa no me llegó nada. Pero le dejé plata a Rod para que te lo mande el otro día. ¿A Rod? ¿De dónde pensás que saquen la plata para el helado? Rod, la remil... Un, dos, tres, y va. No busques más de lo que ya tienes, mi amor. Hey, ya no cuentes más de lo que tienes hoy. Verás que hay mucho más. Abrumada de intentarlo tanto, me agoté y acabé rompiendo en llanto. Las noches son diluvios para mí. La alegría que he esperado tanto, quizás siempre estuvo aquí a mi lado. Si no es mi edad que me cegó, me pregunto qué será. Y siempre, estando sola, he vivido mejor. Y no me arrepiento hasta el día de hoy. A través de un cristal opaco vi, con sigilo ese porvenir. No lo ves, no lo ves, liberación y soledad forman un tándem perfecto. La tristeza también va haciendo su propio camino. Sabes qué, sabes qué, aquella flor, por más pequeña y frágil que hoy se vea. Ni la tempestad no podrá batir su encanto. No busques más de lo que ya tienes, mi amor. No lo ves, no lo ves, liberación y soledad forman un tándem perfecto. La tristeza tan... Maga, no te enojes con Rod. Te traje un regalo. ¿Volviste a gastar plata? No, no es nada. Es una cosa chiquita, mirá. ¡Ay, qué lindo anillo! Tiene forma de gatito. Gracias, Oli. Espero que no te hayan estafado nomás. Bueno, la verdad es que... ¡No respondas! Bueno. Lo voy a tener bien guardadito, Oli. Así que no te preocupes, lo voy a cuidar muy bien. ¿Y dónde está el anillo ahora? Hola, Dios. Soy yo de nuevo. ¿A re que no creo en Dios? ¿O sí? Bueno, no sé. Querido diario. Ah, era más pelotuda. Hoy cometí mi primera cagada del 2021. ¿Por qué carajo hay una secuencia de pensamiento en este video? No lo sé. A re que sí sé. Necesito rellenar más minutos de video para cobrar más plata. Uh. Creo que se escuchó eso. Bueno. Espero que no me digan que me copio de Mary. Pero si la menciono me van a decir que deje de robar con que me copio de Mary. Pero aún así la gente me lo sigue diciendo. ¿Por qué la gente que no es de Argentina es tan pelotuda? ¿Será que literal no conocen a Argentina? ¿Alguna vez vieron un mapa? ¿O solo es cuestión de nenes cubiertos otakus de otros países? Bueno, no sé. El punto es que perdí el regalo de Oli. Boludo, no puede ser que sea tan pelotuda. Ni siquiera sé en qué momento se me cayó. No te preocupes, maga. Te compro otro. ¡No lo digas! Bueno, será mejor que me vaya yendo a casa. Tengo que alimentar a mis hijas. ¿Hijas? Sí, tengo dos gatitas hermosas. ¡Ay, qué lindo! No más lindas que vos, maga. Dale, andás yendo, boludo. Ay, bueno. Nos vemos, chicos. No se tarden mucho en volver a casa. Bueno. Rod, va a ser mejor que te vaya yendo a tu casa porque si no te van a terminar culiando los negros de acá a la esquina. No. ¿Por qué no? Te quiero acompañar a buscar esa mierda, así te volvés segura. Arre. ¿Qué mierda me mirás con esa cara de pelotuda? Es tan orgulloso. Nada, boludo. Gracias por ayudarme. Ah, creo que lo encontré. ¡Ay! ¿Vos te lo encontraste, Rod? No más lindas que vos, maga. Yo también. ¿Qué? ¿Vos también qué? Yo también. Pienso que sos linda. Dale, boludo. No me jodas ahora. No te estoy jodiendo. Dale, tarado. Un viaje emprenderás y en él entenderás que más allá del tiempo algo encontrarás. Si miras hacia atrás, no tienes que dudar, que es el día y todo tiene que cambiar. Y aunque todo quedó atrás, hay algo que nunca olvidarás. Hacia el futuro debes proyectar y pensar que está en ti todo poder lograr. Hay un lugar llamado eternidad. Debes confiar que un día llegarás. Un día llegarás. Hola, guachines. ¿Cómo están? ¿Mal? Me alegro. Nada, soy yo otra vez para comentarles que si les copa esta clase de videos pese al cringe. Porque obvio, es súper raro ver este estilo de dibujos con un acento argentino. O yo haciendo la voz de hombre que no me sale. Mi novio haciendo voz de gay, nada. Una narrativa inexistente, etcétera, etcétera. Si aún así les copa esto que hago, me súper ayudan compartiendo este video. Y comentando si les gustó, ¿no? Y si no les gustó también. Porque lo importante es que les genere algo. Si no les genera absolutamente nada, ahí sí me siento una fracasada. Porque lo importante es que algo les genere. No importa qué. Pero algo les tiene que generar. Comenten y denle like. Eso me súper, súper ayuda. Y si son nuevos, nada, chicos. Soy una mina pobre que vive en una villa dentro del conurbano bonaerense. Obviamente, yo soy una privilegiada dentro de lo marginal. Porque tengo la suerte de tener padres que me bancan. Tengo 26 años y todavía no me puedo ir de mi casa porque mis padres todavía me tienen que bancar. Pero igual, sigo siendo marginal y está mal normalizar eso. Yo no trabajo de YouTube. Me encantaría vivir de esto. Pero las visitas bajaron. Y nada, estoy triste. Porque cuando creí que mi sueño de escapar de la villa... Mira, mira lo que es mi sueño. Mi sueño es simplemente escaparme de acá. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh no. Y nada, sigo trabajando por 10 pesos de cigarros sueltos en mi atendedor de boludos. Mantén el movimiento. Así que nada, si me quieren dar esperanzas de cambiar mi estilo de vida marginal o simplemente en bancar mis videos, se pueden volver miembros de mi canal por tan solo 100 pesos argentinos. Que es nada. Con 100 pesos apenas te alcanza para comprar un paquete de arroz. Y si no, me pueden donar 50 pesos en la plataforma Cafecito, solo si son de Argentina. Nada, eso. Si tienen fanarts, me etiquetan en mi Instagram que es Magalina MB. Así aparecen al final de todos mis videos. Nada, los quiero mucho y su apoyo es mi motivación para seguir con este canal y seguir viva en este mundo de mierda. Y quiero mencionar y agradecer especialmente a mis miembros del canal que son Nataniel Farías, Maite Butzi, Cristian, Malmedo, Jonathan Barrio Nuevo, Juni, Marian Pantoja, Paula Hardy y Cristian Zahogal. La verdad que sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias.